Fue el domingo a las 8 y cuarto, más o menos. Entraron dos señores con la intención de llevarse la plata, seguramente con un arma, y bueno, me apuntaron y... Donde se gritaban y entonces ellos, bueno, como que fueron retrocediendo, no pudieron llevarse nada. ¿Entraron directamente a robar o primero entraron como que iban a comprar? Como clientes, como si quisieran comprar una cerveza, me pasaron el envase, en el momento que yo pasé para atrás para dejar el envase, ellos pasaron por el costado, se metieron detrás del mostrador, y ahí ya congelaron acá como escondida entre sus ropas, digamos, sus mochilas. Y bueno, yo empecé a gritar automáticamente y ellos... ¿Los vecinos se acercaron, gente que pasaba por el lugar? Sí, cuando yo grité, ¿cuántos han seguido saliendo? Los dueños, que son los dueños de cada local, los que no alquilan, el señor y el hijo salieron, y había gente allá que también hay una pizzería enfrente, vinieron todos, los chicos que estaban esperando a la mercadería ahí, sus hamburguesas, todos vinieron y ayudaron a bajarlos de la moto. Bueno, muy gritante, fue lo primero que te salió, temiste por tu vida, me imagino. Tuve miedo, sí, pero en ese momento dije, bueno, no me importa, si me mata, de acá no va a salir igual, no se iba a escapar. Yo creo que fue lo que él, como él dijo, bueno, acá aunque le pegue un tiro a esta, me van a agarrar, porque fue muy fuerte mi grito, así que bueno. ¿Y la gente la agarró acá enfrente, a los dos, a dónde la agarraron? Sí, bajaron acá enfrente, no, porque ellos trataron de dar vuelta a la moto e ir en contramano, y bueno, los chicos que venían, los vecinos que estaban por ahí, los agarraron y en la esquina los pudieron bajar. ¿Y la primera vez que te roban así a punta de pistola en este lugar? La primera vez que te roban así a punta de pistola en este lugar. ¿La segunda vez? Sí, rompieron la puerta tres veces, sí, cada año tenemos un hecho de ese tipo. A mí fue la primera vez, pero a mi hermana, que es mi socia, fue la otra vez, hace dos años atrás. Bueno, ¿es el único negocio que ustedes con esto viven, digamos? Sí, nosotros vivimos de eso, dice que no es un negocio grande, vivimos el día, tratamos de juntar lo que podemos para pagar nuestras deudas y nada más, no es que tenemos, dice, todo el tiempo bien. Bueno, no somos igual los únicos, acá en todos los negocios. ¿Qué están los vecinos, digamos, que pasan en las casas también? Ya, de otro negocio que está acá a dos cuadras también, ya saltaron con arma de fuego.